Sorteo semanal, sí, hoy es un sábado, ya estamos al día, ahora sí, al día. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, este es el sorteo semanal, ya, este es el sorteo semanal, este es el sorteo semanal que prometí y que ya estamos cumpliendo el día sábado. Sorteo semanal sábado, ahora sí ya cumplí con este video que va a subirse y para la otra semana ya estará vigencia, la vigencia de la ley, lo que yo he dicho, los ganadores de sorteos pasados ya no pueden participar, o sea, si ya se dan una vez uno de los sorteos, ya está tachado, hasta no aviso, hasta no aviso, hasta un evento personal, ok, un evento grande. Así que para la otra semana voy adelantando, que es el sorteo, para la otra semana, Black Smith, mmm, otro pirata, de Black, mmm, voy a pensar la mañana, voy a pensar la mañana, iniciamos con el, ya saben, con todo, ya dan su like, todo, 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 así confirmado, y le doy su like, respectivo like, perfecto, acá estamos sorteados, modo simple, entramos, listo, ahora, participantes, claro, si quieren pueden colgar pausa para ver si Sonic está en la lista de participantes, pero creo que últimamente ha bajado la cantidad de participantes, no muchos usan Dual, es el detalle, porque, ha bajado, porque no muchas usan la Dual, pero lo que voy a sortear, quizá el otro set, Nova Zodiac, eh, que es Black, no creo que prefiero basar, voy a ver, voy a ver, estoy pensando eso, si Black, si Black, si Black, ah, maldita sea, cuando pueda, nota esto, ah, me lajeo, horrible, listo, pasamos, ven arriba, ven abajo, listo, 3 ganadores, a la cuente 3, al toque va a ser esto, por 1, a la 2, y a la, 3, 3, 3, 3, 3, 3, listo, primer lugar es José Sánchez Torres, segundo lugar es Ángel Ara, ¿a qué? Arancibia, Ángel Arancibia, y el otro, el último lugar es Rafael Velázquez Santiago, vamos a ver, vou a ver, spo, vamos a ver en primer lugar José Sánchez Torres, José, 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 Donta José Sánchez Torres, digan, hybrid, interesante, felicidades, por ganar el set vamos a confirmar, José Sánchez Torres ¿dónde está José Sánchez Torres? está bien wow, qué tal listo, felicidades por ganar el primer lugar ahora el segundo, ¿quién es? Ángel Aranziba Aranziba, Aranziba, Aranziba primero encima, Ángel Aranzibia Ángel Aranzibia excelente, ¿cómo decirlo? bueno por ganar el segundo lugar perfecto y el último es Rafael Velázquez Santiago Santiago, Santiago Rafael Velázquez, Santiago no, no es el táctil ya Rafael Velázquez, Santiago felicidades felicidades por ahí estoy para el set el set el lugar ¿dónde está otra vez? quieren perder control c vamos a guardar el mismo ¿qué hace c? Santiago José Sánchez Torres Ángel Aranzibia listo guardar si guardar perfecto los ganadores ya han sido notificados por favor responder tienen hasta el día martes para responder si no reclaman sus premios o no comentan o no dan like o no confirman los premios serán guardados como el de la semana pasada hasta ahora no reclamaron el set pirata no reclamaron el mago así que se han guardado para otros otros sorteos si se han dado cuenta no sé qué te presionaron acá ¿quién? ¿quién? ay pues sí ya ya ¿qué era lo que sigue? lo que sigue lo que sigue lo que sigue lo que sigue informo aunque esta semana no voy a creo subir video de les deseando todo o voy a les desea solamente todo esto primero no sé porque necesito espacio más que todo para eso porque tengo joyería sacan unas anillos anillas, anillas, joyería y otras cosas también que tengo que guinar no sé estoy viendo ahorita vamos a probar lo set para adelantar un poquito vamos a ver acá el de las dudas que me han donado vamos a ver ¡oh! felicidades me han donado esta duda y lejana y destrucción no es el la donación de que me hizo de las dudas más quince ¿sí? se lo he deseado a este no se hallo más cuatrocientos de máximo de tres de base pero ya salió el primer ya si quieres vamos a ver si quieren el video será para la otra semana con el otro refinamiento más quince con más tiempo voy a grabar porque esto debe ser todo me voy a demorar por lo menos dos horas en hacerlo y no será fácil tengo que vaciar ahí si alguien quiere acá estoy regalando este collar más quince y he sacado bueno leo refina más quince está más seis este anillo está más siete chequenlo si quieren el regalo es de boros normal lo puede enviar acá otro mire armadura seis ataque especial cinco energía dos energía diez energía diez armadura ocho mire está bien si quieren se los regalos no hay problema estoy quiero limpiar esto mira pongo pausa si quieren te doblan esto no sé si van a querer tiene velocidad de ataque más cuatrocientos y velocidad de movimiento más cincuenta este velocidad de ataque de cuatrocientos uno básico cien de la velocidad de ataque cinco de básico no ataque básico bueno eso es todo y por favor reclamen los premios tienen hasta el martes para reclamar si no sus premios serán guardados para otro sorteo no y hay siete pasiones urgentes hasta el viernes ya y se han guardado el set dual el casco y el otro ya para mañana en la noche se publicará la nueva portal en la página de Facebook liga en la descripción del video ya saben bueno si un saludo para el otago cristiano sé que que grupo es el otro de los otago cristiano no sé yo mejor man lo de el tema pero si un saludo un saludo para el otago cristiano y también para su grupo un saludo para francis castillo un saludo para ruben ticona un saludo para diego diego valer diogo valderrama rojas un saludo un saludo para anime senpai que siempre ve los videos y comenta gracias si un saludo para imbw alien o imbw si nada interesante mira este es el evento que ha pasado esos cofres te digo doctor te informo que ese evento pasado regalaron bastantes cofres a melia es un cofre bien raro que te puede tocar entre cash te puede tocar entre como se llama pack puntos de eventos ticket del sistema gacha pack bless punto de eventos normal que más que era donde tocó otros packs no me acuerdo de que eran materiales tributos bien pero lo que valía bastante era el pack bless que yo reuní bastante eso digo ahora el otro francis otro saludo para francis renjifo 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 entero mil gracias y mi sorteo septiembre en la página 6 un saludo para gatito ojete gatito ojete gatito ojete o gato gatito o gatito o gatito no sé un saludo un saludo para que qué bautista ruiz un saludo lejifo un saludo un saludo para salvador bien como sucedió el taking player es ya saben entre el 8 y el 9 y el 10 se llegan esas medallitas que son doraditas sobre esas caras de la media como ésta como éstas que se obviamente son se pueden usar para entre unos ciertos estabas amelia y si tiene suerte si la pasa desaparece la medalla es como una llave ahora el que influye no sólo para dicas magnate y no sabría más nada por nunca hemos tocado así que nunca he visto pero lo que me ha tocado esa fecha creo que era cambiador de nombre de personajes creo que era un saludo para rubén ticona rubén ticona y esos comentarios a ver un saludo para dian jefe alguien sabe para qué sirve el nombre de todo parece como una caldera ya eso ya es como explique es para el estadio gmail de cierto número por ejemplo en el 899 trate entra dentro de los estadios y si es que lo recetar es que si es la llave para ese estadio y cuando la pasa es el estadio esa medalla desaparece ese estadio es sube con móvil contará con todo tipo cuando ya a ver un saludo para la redacción una consulta del cofre del evento de compras un solo funciona para el caso es un cierto explicó este detalle el evento de sorteos o quería el evento de consumo que hacen mal significa que te van a dar esos premios y con si gastas solamente casi azul no importa que sea caso azul 1 o 11 de casa azul o 10 de casa azul vale cuando gasta se sacan gastes casi es un nombre si quieres compras con el recasco mino con casa azul y funciona por ejemplo la posición en descuento de 100 por ciento tenemos de casa tiene 10 de repas y uno de casa azul lo compro especiales 11 de casi total y si cuenta eso muchos han aprovechado con la larga es conmigo con el caso ya se quiere detallar y ojo en cada evento semana asegúrate que esté entre medio o sea cuando inicia el primero y cuando inicia en mediados a medios no lo hagas cuando alguien empieza la otra semana o algo así porque a eso no se le da ni la fecha se equivocan entre uno o dos días y el último animado y eso aragón 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 a ver estamos en el momento de esto sin nada como cosas quiero recalcar que la intro que yo siempre subo que está acá en mis vídeos este es un regalo de un suscriptor no es que yo lo he hecho le agradecido bastante cuando se inició con los 300 suscriptores 200 suscriptores creo y un suscriptor ha tenido la probabilidad de regalarme esta intro porque antes tenía uno más o menos 9 y pasos 11 y en ese tiempo ya era bonito pero este canal lleva mucho tiempo no es así de cariño lo tengo siempre usando creo que lo voy a eliminar este comentario o sea me cae chinche bueno ya esto otro saludo rando será para el otro vídeo voy a mandar saludos de este vídeo creo falta de este más de mandar saludos también de este mío falta de este falta de este falta de este ahí estamos atrasados ya voy a tratar de hacer un saludo más en otros vídeos así continuamos vamos a mandar saludos voy a mandar sigue más saludos no creo que si se alarga por este detalle no va a ver que que madre si siempre tomo la fe por favor responder hasta el martes no estoy esperando hasta el otro mes que me respondo recién por responder en ese lazo de fecha si no responden sus premios serán guardadas para sorteos o para ponerlo tan destacados por ejemplo en otro en los que tequí me tocó el quito vos lo que viene de post y va a estar entre los han destacado podrá agarras un volumen que tequen para este domingo 0 0 0 horas pero creo que también es muy tarde la solución ahora o sea media noche lunes o será algo que lo suba a los ocho y ya como dije ahorita restricciones ya no participan los que no reclamó su premio por ejemplo esta semana pasada no reclamó 16 tirados ya se guardó para otro sorteo ellos sí que tienen la chance de participar ya que no reclamó tampoco nada si pueden participar son y que ahorita lo voy a tachar el primer lugar del semana pasada creo que está acá abajo sí ya pero el verde y este stefan adrián osorio pero ellos van a ser eliminados de la lista de ganar estos resultados y pueden participar en el sorteo eso sí también normal puede ser dicen no quiere el premio gracias igualmente y el premio se guarda y puedes participar en otros otros temas y es que te parece bien y bueno si quieren esto ya de verdad hasta luego que ya se me ha hecho el agua estricta ahora vamos a hacer un saludo a 100% en la noche mañana se publicará la nueva portada de su semanal en la noche también y qué más y eso sí voy a ver ahorita está interesante dejando 3 descripción de ser 4 será bueno ya voy a ver a la voz ya voy a ver a la voz